Para hacer este tema vamos a poner el capotraste aquí, en el tercer traste, justo 1, 2, 3. Me he estado fernando, siento un poco que no sea, tenedas todo esto dentro de ungang whoo a mi madre. Si no lo veo, no te puedo empezar, no sé si tanto, felita, como no quiero más, siento libre, no te puedo creer, por encima de tus hijos. Voy cada vez que te quiero y cuando te quiero me red me me llabé Me lo voy al rito y te estoy entregando en el s söyle Ya tengo toda bola que a mí me desen Te quiero ser algo v 101, team de amor en el treo Mi su madre cifé, tu truendo mi vida me comentarios Me gustaría que os täntrenosanti Me preserved que si somos así, no me conf زúo Me والas veces, no me despues, no me desmode Porter ¡Suscríbete al canal!